Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues hoy os traigo 50 cosas sobre mí 50 cosas que seguramente me pongan en un compromiso que ya, después de saberlas no me veáis con los mismos ojos que antes pero bueno, yo quiero que me sintéis un poquito más cerca, que sepáis lo que hay detrás del artista, que sepáis lo que hay detrás de los vídeos, detrás de las notas musicales y que sea lo que Dios quiera pero vamos a por ello primera cosa sobre mí, me llamo Nelson Adrián Valenzuela Gómez efectivamente tengo dos nombres, parezco salido de una telenovela colombiana pero se lo decís a mi señora madre si queréis os paso su whatsapp y la veréis ahí por ponerme esta condena de por vida nací en España, Madrid mis dos padres son españoles, tengo procedencia española que es una pregunta que me recorre mucho mi madre es de Ciudad Real y mi padre es del barrio de Vallecas sí que es verdad que dicen que mi abuela cuando era joven era muy muy morena pero con el tiempo se ha vuelto blanca entonces me espera a mí ese gel Michael Jackson yo no me veo sin mi moreno salseate la verdad, en el fondo sé que este moreno viene de Dubái acabo de cumplir 29 años nací en el 91 mido 169 centímetros una altura muy europea tengo un piercing en el pezón y luego tengo los dos agujeros que es para ponerme pendiente de swaps me voy cambiando de rollito según la época y luego tengo un tatuaje aquí en la profundidad vallarás y me gusta hacerme tatuajes que digan algo que sea una frase que a lo mejor me resuma que sea a lo mejor una parte del cuerpo que la mire y vea mi profundidad vea mi interior y me gusta tener esos tatuajes y próximamente haré otros con inscripciones que sean influyentes en mí no tengo novia pero creo que es una frase que no diré jamás porque no me gustan los estatutos y los convencionalismos que hay en torno a la palabra novia y novio no me gusta que haya unos derechos unos privilegios y unas obligaciones por el simple hecho de estar quedando con una persona por ejemplo he tenido experiencias que a lo mejor he estado una semana sin ver a mi supuesta novia y a lo mejor tenía broncas o tenía reproches y creo que cada cita hay que ganársela tiene que valerlo tiene que merecérselo y que el ser novio no sea algo para acomodarse y decir tengo aquí una persona que aguanta todas mis debilidades todos mis defectos sin que me diga nada y me los agrade y me los siga potenciando no estudié la ESO aquí en España se llama así se llama ESO que es los estudios que cumples desde los 12-13 años hasta los 16 y no los cumplí porque nunca me ha gustado y me di cuenta tempranamente de que nunca me han gustado los estudios ordinarios siempre he tirado de mi aprendizaje por mí mismo siempre con el tema de la batería tampoco he entrado en academias me he buscado el profesor que yo he querido y dejé los estudios prontísimo tenía súper claro que quería tocar la batería muy en contra de padres tíos, familiares, profesores sociedad pero rock and roll y que se jodan de pequeño entre los 7 y los 13 años hice gimnasia artística la verdad es que me empecé a dedicar no profesionalmente pero bastante en serio eran entrenos diarios de lunes a sábado de 3 horas y la verdad es que competí en varios campeonatos tampoco era un súper crack pero bueno pero como era un tío nervioso y me encantaba moverme y demás pues al final conseguía resultados y también cuando voy a por algo pues bueno acabo saliéndome con la mía y luego en la adolescencia entre los 13 y los 16 hice parkour me junté con un grupo de gente que lo hacía yo como hacía gimnasia artística pegué 4 brincos y dije hostia tío métete en nuestro grupo quedábamos por las tardes y bueno nos brincábamos por todos los lados nos corrabamos en sitios la verdad utilizábamos un poquito el parkour para nuestras intenciones oscuras la verdad es que era la hostia hacer parkour fue en el 2002 a los 11 años y fue un flechazo una absoluta fijación y una atracción por esa fuerza por la contundencia de la batería porque sobre todo veía que había una manera de desempeñar mi energía y mi hiperactividad mi fuerza en un instrumento sobre una materia entonces me resultó muy divertido muy atractivo la verdad es que ha salido bien bueno pues yo me dedico a dar clases de batería me he dado cuenta que que me llena muchísimo me llena muchísimo descubrir a la gente los mismos sentimientos y emociones por los que yo paso también amo el instrumento de la batería sus técnicas cómo se constituye la función que tiene la música me apasiona entonces es doblemente gratificante aparte estás en contacto con lo que te gusta entonces hay muchísima vocación si tú quieres aprender a tocar la batería yo soy tu hombre aparte de tocar la batería toco discretamente el piano y el cajón el cajón flamenco tampoco me atrae mucho la verdad porque yo necesito mis cuatro extremidades funcionando y solo con las manos me aburro la verdad pero bueno me gusta arrancarme un poquillo con eso me gusta tocar flamenco y rumbas con el cajón y con el piano pues bueno ahí sigo poquito a poco sí que es un instrumento que me atrae bastante porque me parece que la armonía y la melodía queda más bonita en un piano que en otro cualquier instrumento a mi gusto respeto para todos los demás por Dios y bueno ahí estoy aprendiendo armonía y controlando la fuerza y el desahogo que doy en la batería con la sutileza y la elegancia del piano hace unos años tuve una banda de gen metal para mí era un reto impresionante no encontraréis nada por ahí porque lo único que hacíamos era quedar para tocar entre nosotros la verdad es que era un terreno donde ibais a ver a otro Nelson porque yo soy muy fogoso en la batería yo soy muy de venir más arriba de mucho movimiento coreográfico pero tocando esa música se necesita mucha sutileza y yo siempre digo que tocar canciones de ese estilo es como hacer una operación quirúrgica entonces se necesita mucha técnica mucha precisión y en fin la verdad es que me llenaba bastante volveré a hacerlo algún día tengo que decirlo vale mi primera batería si es que se le puede llamar batería fue una pedazo de serie y conjunto de cubos de lego cajas de zapatillas botes de hoja lata cuando empiezas y tus padres no te apoyan en esto porque tienes 11 años y creen que es un capricho tienes que demostrar que esto te gusta de la manera más creepy y de la manera más cutre que pueda haber vale de acuerdo os voy a enseñar esa batería vale voy a ponerla aquí pero os pido por favor que no hagáis la captura vale no la hagáis vale la pongo un momento y ya la olvidáis vale bueno pues si ya habéis hecho la captura continuamos con el vídeo pude adquirir una batería acústica que fue una Perl Sport LX luego me compré una batería electrónica con la que más he avanzado porque estás muy pegado a ella porque la tienes en casa una Yamaha DTX Explorer y la última batería es esta preciosidad que está aquí creeréis que he tenido más baterías porque las he tenido en otros colores pero es la misma es una DW Collectors del año 2007 es la batería con la que me voy a tirar bastante tiempo porque en fin es perfecta y es la batería que soñaba y de un sueño cuesta salir pero le he estado cambiando los vinilos en cada gira en la gira de Notting tenía un acabado rojo en la gira de Somnia tenía esas sangres sorreando por la batería y ahora tengo este acabado que es no sé muy joker muy macarra pero a la vez elegante como es la batería como te decía es una DW Collectors bombo de 22x18 timbal de 8x6 10x8 14x12 si no me equivoco y una caja per sensitón de 14x6.5 ahí todo bien de metal y los platos que utilizo son Zillian en su mayoría a custom tengo también dos un ride K-Custom el crash un K-Custom session que es la hostia para los chinos sí que me gusta utilizar platos pais pues casi al 100% podría decir porque es una espinita que sigo teniendo clavada me dedicaría al automovilismo es una pasión y un gran afán que tengo por esa disciplina me encantan las cuatro ruedas sobre una pista no sobre tierra o a nieve y seguramente me hubiese dedicado a eso porque soy un cabezón y me hubiese dedicado a eso seguro pues mis fobias más fuertes son los desagües y las juntas de los azulejos antes de los conciertos me gusta desconectar al máximo del mundo normal del mundo convencional me suelo poner canciones en especial que me suelen funcionar para en fin ir a un plano más artístico más más profundo más loco para mentalizarme así a la hora de salir a tocar y sacar de mí cosas más extrañas que es las que en realidad el público busca en un artista encima del escenario nunca he estado detenido a lo largo del día hago infinidad de cosas ilegales pero pienso que son cosas ilegales hoy y mañana no lo serán lo que pasa es que la ley aún no se ha dado cuenta de que está bien hecho eso de pequeño era demasiado salseante demasiado loquísimo temerario exhibicionista y claro a la de mayor pues también 47 millones y tres cabras y Rubén Kelsen esto es cierto en un yate en Dubai mientras sonaban cantos del Corán solo he tenido el pelo largo una vez en la vida es algo que no repetiré jamás es algo que no queréis ver tengo un pelo muy de gitano de mercadillo no me pega nada es lo más horroroso que pueda haber de verdad no querráis verlo tengo un principio de hiperactivismo no es muy grave no requiere medicación no he sido diagnosticado pero tengo los comportamientos y tengo bueno en fin un carácter de hiperactivo pero bueno le saco partido me ha moldo la vida a ello y lo llevo con filosofía tengo el cuerpo lleno de cicatrices de la infancia y un gran porcentaje ahora de adulto pero en la infancia me metía por todos los lados me caía a todos los lados siempre siempre muchísimas cicatrices por todos lados afortunadamente no me he roto nunca ningún hueso no sé lo que es romperme un hueso me han dado puntos en donde no os podéis ni imaginar en la barbilla me han dado puntos en el codo en las piernas bueno en fin pero afortunadamente nunca me he roto un hueso mi personaje favorito es el joker y ojo porque aquí me vais a odiar pero eso va a pasar enseguida mi joker favorito es el de Jared Leto pero 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 os dejo que os terminéis de saltar me gusta el personaje del joker pero sin que sea un puto desgraciado quiero un joker loco un joker malo sin causa rebelde que no dé asco físicamente que no sea un amargado que odie a todo el mundo eres rebelde eres malo pero porque eres así no por frustración o porque seas un puto débil Tommy Lee el Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Mactown Mariano Delgado y Mark Nanjimon sin duda no bebo ni gota de alcohol no me gusta el alcohol no me gusta ninguna bebida ya sea destilada o ya sea fermentada no me gusta ninguna algunas veces bebo cerveza con limón pero cuando estoy loquísimo de la cabeza pero sí que bebo muy responsable y moderadamente Monster suelo tener un sistema de compromiso y desparrame muy extremo cuando toca trabajar y toca ser profesional y estar concentrado en algo no me gusta hacer ni una sola broma ni absolutamente nada que no repercuta en el resultado y cuando hay que desparramar sí que soy yo el que me lo tomo más en serio el que puedo ser el más infantil el más loco el más en fin un día me veréis de fiesta soy ateo completamente científico pragmático me gusta absolutamente todo lo que es de este mundo lo que entra en nuestra área de influencia todo lo que sea más allá y no pueda tener una repercusión directa en nosotros no me interesa no creo en ello quiero investigar ni nada también soy apolítico la verdad es que el tema de la política me aburre bastante y más en este tiempo que creo que anula bastante la parte espiritual la parte emocional de la sociedad pero digamos que mi visión va un poquito más por la parte filosófica he tenido mierda y trabajos por supuesto había que comprar cosas para demostrar a la gente que esto era lo tuyo necesitabas infraestructura para cumplir tu sueño entonces sí he pasado por curros de mierda mal pagados de eslomarse llegar a casa y decir tengo que descansar para otro día pasar por algo que no quiero me ha tocado y eso ha sido precisamente lo que más me ha alejado de ese tipo de trabajos pues quizá virtudes las que más me gustan de mí pues el hecho de que sé analizar las cosas con profundidad en el instante sé pensar a ese nivel profundo de golpe para unas cosas es malo para otras cosas en mayor medida en mi opinión son buenas pero siempre tengo encendida esa profundidad no necesito que nadie me vaya introduciendo a un tema algo que me apetece hacer no necesito concienciarme de ello que me vayan introduciendo que mi mente vaya yendo más a una parte profunda para no yo estoy ya en esa parte profunda vivo en esa profundidad continuamente luego también podría decir que creo que soy buen conversador porque hoy en día es muy difícil tener una conversación con alguien que comprenda que hay un emisor un receptor y luego se cambian los turnos la mayoría de gente solo emite 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 y cuando tú estás emitiendo él no está recibiendo él está pensando en lo siguiente que va a decir entonces bueno yo creo que eso es complicado de conseguir y bueno creo que conmigo se puede hacer defecto soy absolutamente impaciente si no tengo algo ya ya no me vale y eso me hace ser un puto manta en las cosas a largo plazo o a lo mejor no disfrutarlas o sea que en fin ese es mi peor defecto no veo series de televisión no me gusta engancharme a ellas no veo tampoco películas muy pocas la verdad no soy cinéfilo y lo que más suelo ver son programas de televisión o programas en podcast programas de radio o consumir youtube a lo mejor lo que yo quiero no lo que me propone tampoco youtube o lo que hay en ese momento en la guía de la televisión pero sobre todo que sean programas de actualidad bestia alocado bromista intenso salseante mamadísimo y mimosa no leo mucha variedad de libros no me gusta leer novelas leer historias mágicas me gusta leer libros pues eso científicos dramáticos de sociología en fin y si que soy a lo mejor de coger un libro releerlo llevarlo más a mi profundidad y en fin y ponerlo en práctica seis días a la semana duermo entre siete y nueve horas duermo bastante y la verdad es que lo tengo como ley inamovible porque veo que hay cuatro pilares básicos para una vida en la que puedas querer llegar lejos que son la comida el trabajo la estimulación de las emociones y el descanso me gustan las comidas simples no me gustan los platos elaborados la verdad no sé por qué los he probado y de verdad que no así es que no sé algo de pasta simple verdura cocida no sé pescado a la plancha no sé esas cosas simples sin mucha elaboración la verdad es que me encantan que me perdone latinoamérica pero vacaciones en dubai mi animal favorito es la raza del carlino vale digamos que los perros pero especial mi carlinín adoro los lugares cálidos los lugares playeros lugares en los que te incite a activarte no lugares en los que sean grises y te apetezca pues bueno hacer cosas dentro de casa o hacer cosas más apagadas no me gusta la fiesta el movimiento el gritar la intensidad en todo momento el top 1 en humor son los balonazos en la cara tengo dos y los dos son absolutamente absurdos uno lo puedo enseñar y el otro no porque estoy calzado la primera es que sé silbar con el moflete me sale una trompetilla muy ridícula y la segunda se hace una movida extraña con los dedos que da bastante grima así es que lo dejamos aquí le encuentro parecidos a los coches lo que pasa es que son parecidos absolutamente evidentes como podéis ver este Toyota RAV4 que es igual a Carlos Baute el Renault 5 igual a la María Teresa Campos la Renault Traffic igual a Cándido Méndez evidente ¿no? dale a like si tú también has visto el parecido vale porque he decidido llevar mi imagen al suelo después de este vídeo mi anécdota más ridícula me ocurrió en un concierto de la gira Somnia tocábamos en Cáceres teloneando a Saratoga en la intro yo siempre me subo a la batería y saludo a la gente en fin es mi momento vivo y sé levantar a la gente para prepararles para un gran concierto vea suelo poner el pie en un sillín pero el pie derecho lo apoyo en el timbal 3 ¿qué ocurre? lo apoyo en el timbal base digo base porque los timbales suelen tener patas no grapas con lo cual yo me apoyé en ese timbal que no tenía patas entonces a la que me apoyé la fuerza de mi pierna acompañó al timbal entonces yo roté me caía al puto suelo lo vio la gente yo estaba esperando que lo grabase a algún amigo mío para verlo porque quería verlo pero no cualquiera para que se publicase Morales dije vale tengo 5 segundos para sentarme la batería y empezar a tocar porque empieza el tema afortunadamente la parte de la izquierda de la batería se mantuvo tal cual empecé a tocar los pipas me empezaron a poner la batería pero cuando me quise dar cuenta miraba para acá y tenía un plato aquí o sea que se alargó bastante fue bastante agónic esa experiencia bueno pues tengo una manía que la comparto con los compañeros de mi banda y es que cuando sale algo gracioso alguna coña o algo la repetimos y 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 la repetimos sí que es verdad que ha habido algunas coñas que se han mantenido incluso un lustro pero bueno ese es nuestro rollo nos divierte y no es por falta de ocurrencia sino porque somos unos putos pesados pero en fin es el salseo el salseo no tiene fronteras yo nunca me he puesto el aplicador de un tampón en la nariz para hacerme una foto a lo tómeni y la 50 es que me encanta que hayáis disfrutado con el vídeo que os haya gustado que lo hayáis pasado bien con estas confesiones oscuras así es que darle like suscribiros darle ahí amorcito un placer que conozcáis más a la persona que hay detrás de esas baquetas y sufriendo la batería un gusto nos vemos en la próxima os quiero y bravo chau